Mi pregunta que te iba a tirar era que nos pusiéramos, digamos, puntuaciones como si fuera una carta del 2K en, pues digamos, en, pues yo qué sé, tiro, yo qué sé, 75, rebote, 80, al cual así, porque así pues como que nos creamos nuestra propia carta de 2K, ¿vale? Eso será triple, o sea, tiro, es una característica, defensa barra rebote, organización, y finalización. Tiene que ser hasta 100, ¿no? Rollo 90. Claro, hasta 99. Vale, eh, 91. Hostia, yo no sé si existe la expresión en castellano, en catalán hay una expresión que se dice en plan como que tú no tienes, tú no tienes abuela, tú no tienes padrino. No, no, en, en, sí, tú no tienes abuela, tú no tienes abuela. Tú no tienes abuela, tío, eh. Oh my God, no, bueno, vale, pues 90 y 90. Puta. Venga, hombre. Vale, 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 vale.